¡Suscríbete al canal! Este va a destruir por destruir, si no necesito las rupias. Me he dejado un co... ¡Oh, mierda! Tú, estoy por tu espada, no puedes verme, no te puedes cubrir. ¡Coño! ¿Por qué demonios ha hecho la pose guay? He guardado la espada y he decidido que ha caído por la pose guay. A lo mejor si se acaba de matar un enemigo, hace la pose ahí tope guay. Vale. Pero la verdad es que ha quedado muy bien, macho. Matar a la araña y decir, ¡fua, fua, fua! Para adentro la espada. Pero si, lo de escalar... Este link es un poco novato. ¡Mono! Vale, tendré que activar cosas de viento, ¿verdad? Bueno, espérate un momento, voy a investigar. Ahora vuelvo, mono. ¡Au, me ha podido! ¿Dónde? A ver, espérate. Golismea. ¿Ves? Mía, si no hubiera golismea o no me hubiera llevado este cofre. Vaya. Rubias, precisamente, es lo que me sobra. Ah, oh, lo dejas donde está. Eso es bueno. Ah, he vuelto para atrás. Vale, no sabía dónde estaba. Pero bueno, dejas las cosas ahí, de puta madre. Si luego te hacen falta rubias... A ver si, tienes que volverte aquí un montón. Porque seguramente... Pero oye, no lo desperdicias. No la coges, aunque... Si no puedes, no la coges. Eso está bien. Bien pensado, maldita sea. Bueno. Mono, vamos a caer. Ahí. Y ahí. Toma, por culo el mono. ¿Tengo ya todos los monos o me falta alguno? Eso creo que quiere decir que tengo todos los monos. Eh, eh, eh. Aún queda un cofre. Ah, no, no, no. Es el mismo cofre que he dejado, joder. Vale. De verdad, macho. Qué ganas de hacerme volver a subir. Venga, voy. No había necesidad ninguna para poner ahí un obstáculo. Vámonos. Joder, ¿pero no te había matado a ti ya? ¿O es que pase de ti? ¿Qué más da? Toma, por culo el bicho. Ahora, ve. Tú, a lo tuyo, eh, Link. A ver, corazón. Si me lo dan, no estaría mal. Keto. Que por aquí no es, que es por el otro lado. Ahí está lo que estaba buscando. Vámonos. ¿Todos? ¿Están todos los monos? Sí. Vale, van a hacer algo. Veámoslos. Vale, vale, entiendo. No hay cuerda porque van a hacer malabarismos aquí extremos. La mía es que son trapecistas totalmente. Es que es lo peor que puede pasar. Vamos. Vamos. ¿Lo va a hacer automáticamente o lo tengo que hacer yo? Lo tengo que hacer yo, por supuesto. A ver, si me quedo parado, se coge. No, madre mía. Ahora. Ahí, bien. La llave del jefe la tengo. Hay algo por aquí interesante que ver. No, esto parece que no lleva a ninguna parte. Vámonos. Ey, tengo una pregunta. Sí, vale, puedo llevármelo a Jaron. Hostia. Déjalo en paz. Voy a romperlo solo por afición. Porque ya viene el jefe. Oh, 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 oh. Espera, espera, espera. No, no, no. Espera, 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 Ada. No, estate quieta. Un momento que me tome esto. Me da igual, prefiero tener un Ada. Oh, sí. Es la primera Ada que encuentro, creo, ¿no? Sí, sí, no. No recuerdo haber muerto. Abrimos... Abre la puerta. Vale. Mira, y sin puzzles estúpidos de girar el mando de Will. Vamos. Este jefe creo que también lo vi en algún vídeo. Algún trailer, algún E3 o alguna cosa de esas típicas de videojuegos. Vamos, que había que tirarle bombas de alguna forma. Bueno, ahí están las bombas, fíjate. Macho, tiene que ser triste tener tu vida nada más que sirva para explotar. O sea, tu esperanza de vida es bien corta. Y más si está Link en la vecindad, macho. ¿Son dos? Parásito. A ver, equiparte las cosas con cabeza. No, me pongo equivocado. Vale, eso es malo. No, 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 no. ¡Yuhu! Casi llego. A ver. ¿Eh? Joder. No, mierda, vamos a ver. Vamos, te he pulsado B. Ahí. Ahí. Toma, tu aperitivo. Bien. Uno fuera. Y el otro. Pero evidentemente no podía ser tan fácil, no. Es que va a salir otro enemigo. O sea, esto ya se vio. O sea, spoilers. Hay otro enemigo más grande. Si no, vaya mierda de jefe. Ahí está. Ahora sí. Oh, vale. ¿De qué ha sido de mis bombas, cabrón? Au. ¿Por qué no me consiguen atacar nunca bien? Toma. Ataque viento. Ahí viene el mono. Toma, mono. Creo que el mono me tiraba bombas, efectivamente. Joder, tu puta madre pa' apuntar. No, mono, no corras. Vamos a probar con esa de ahí. Au. Ahora sí consiguen pegarme, cabrones. La he liado parda. Mono. Cosa. No, no llego. Tú sí. Creo que le he pegado la del medio sin querer. Qué folla tengo. Muere, 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 muere. No, déjate pegar más, hombre. Si no pasa nada. No me gusta tu veneno. A ver. ¿Dónde está el mono? Ahí está. Vale, ya ha vuelto. Pero es que esto... A ver. Apunta al mono. Apunta a ti. Por ponerte en medio. Vale, la otra afuera. Ahora solo queda de en medio. Es que a veces lo tira, madre mía. El boomerang y yo no nos llevamos bien. O no. Tú. Vale, vale. No, no, no. Es complicado. Ya lo tengo dominado. De hecho, puede ser que se haya muerto ya y todo. Bueno, no es el primer jefe tampoco. Sí, se ha muerto definitivamente. Coño, qué inquietante. El ojo era un corazón. Oh, sí. Ya voy a tener cuatro. Qué belleza. ¿Y eso? ¿Qué demonios es eso? Eso sí que no he recordado que lo he visto en ningún lado. Eso no es lo que sale en el logotipo del juego. ¿Qué demonios es? Midna, explícate. Fragmento de sombra fundida. Es lo que me gusta. Es poder oscuro. No recuerdo... Pues no, no recuerdo que me dijo el espíritu nada del poder oscuro. Hay tres fragmentos. Los demás deben tener los otros espíritus de luz. Si consigues los otros dos que faltan, te enseñaré para qué diantres sirven. Vale, vale. Muy bien. ¿Te puedes ir un rato a la mierda? Dame el corazón. ¡Tanana! Oh, cuatro corazones. Ya parezco... Ya parece que puedes sobrevivir una pelea, macho. Pero con tres corazones la verdad es que estás jodido. Bueno, tengo hada, tengo de todo. Estoy cheto. Vámonos. Pero primero déjame golimiar un rato. ¿Hay algo aquí en el agua? Ne, no parece. Vámonos, Midna. Venga, no cansines. Joder, te preguntan si quieres salir por si acaso. Eso nunca ha sido así. Que yo recuerde. Este sale. Si se te ha dejado el corazón, te jodes. Ah, mira. Pues no me vendría mal guardar la partida, ¿no? Sato porque llevo una hora y pico en el estúpido templo, macho. Joder, ha durado más de lo que pensaba. También es que ha sido mi inutilidad, pero... Pero ha durado más de lo que pensaba. No penséis que vuestros esfuerzos han acabado con el dominio de las sombras en Israel. No, si no pensaba yo que iba a ser tan fácil. Ahora debéis atravesar este bosque y avanzar en dirección oeste hasta las tierras guardadas por el espíritu de luz del Din. ¿Vale? Allí habréis de encontrar lo que buscáis. El amor. No obstante, las nubes tenebrosas del ocaso también cubren estas tierras. Ahora forman parte del dominio de las sombras. ¿Las nubes? O el bosque del Din, o lo que haya dicho. Oh no, en cuanto pasamos a no sé dónde, pollas, me voy a volver un perro otra vez. Elegido por el oeste. ¡Ajá! Minna se corre y dice... ¡Ah! Ahora vas a volver a ser un perro. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cabrón! Pero claro, siéntale, no quiero. Cuando te transformes en perrico yo te daré huiscas. Lo primero que buscan en el dominio de las sombras es el... Bueno, sí, lo que dijo el espíritu. No me apetece volverme de perro otra vez. Me gusta ser humano y tal. Puedo romper cosas. A ver... Tengo que ir hacia... Bueno, entonces tengo que ir al bosque otra vez, me ha dicho. Es que en la verdad que no me entero de la película. Pero esto ya lo he liberado, ¿no? Voy a hablar con la gente. Muchacho. ¿Qué pasa contigo? Háblame, hombre. Alá, 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 alá. No inflamó los precios. No inflamó... Madre mía, ¿cómo está el mercado? Madre mía. Vale, aquí insertar bomba que no tengo. Au. ¿Dónde estoy yendo? ¿Cuál es mi motivación? No recuerdo que pudiera ir por aquí antes, ¿no? Vale, esto parece nuevo. ¿Qué es esto? ¡Oh, oh, oh! ¡Hirule! ¡Maldición! ¡Por fin! He llegado al campo abierto. Ahora me falta una epona para surcarlo y ya estaría de puta madre esto. ¡Espera, espera, espera! ¿Qué demonios? Lo que acabo de decir. Aquí están las cosas de llamar epona. Ven aquí, caballo bonito. ¿Por qué? ¿Que lo habéis hecho a mi caballo, cabrones? ¿Quién has sido? ¡Has sido tú! ¡Devuélveme a mi caballo, coño! ¿Qué clase de bichos son estos? Son graciosos, pero... Parecen pájaros... Parecen dodos de estos, macho. Pájaros bobos. ¡Oh, oh! Tiran bombas o algo así. ¡Ven aquí! ¡Estate quieto! ¡Pesao! A ver si vienes o no vienes. ¡Será desgraciado! ¡Deja de cagarte! ¡Venga, venga! Nada más que cagar. Y si se lo devuelvo, ¿qué pasa? ¡Ah! Se desvanece. ¡Ah! ¡Muere! Bueno, los bichos esos no valen para nada. Digo yo. No sé. ¿Por qué el mando...? Uy, ahí había dejado de reaccionar el mando durante un segundo. Qué raro. A ver. ¡Ajá! Vale, esto es un spoiler. Esto ya lo había visto yo en otro vídeo si me ni a cuento. ¿Vale? No es que se me acaba de ocurrir mirar al árbol porque sí, ¿sabes? Me falta una estuviada de pieza de corazón. A partir de aquí ya sí que no tengo ni idea de dónde hay pieza de corazón ni nada en absoluto. Simplemente no sé cómo viendo un vídeo del juego vi que alguien cogía justo en este árbol. ¡Muere! ¡Venga ya! ¡Eh! ¡Ten por culo! Voy a Hyrule. Creo. No, ¿por qué no? Mira, los enemigos estos paso de ellos. No me... No estoy motivado. No veo por qué debo matarlos. No me han hecho nada en realidad. Ojo, son buena gente. A lo mejor tienen familia. No tengo derecho a ir matando aquí sin... Sin saber. ¿Ves? Pero mira, este sin embargo me ha mirado mal. Y quiere morir. Y el pájaro también. Pero el resto... El resto son buenas personas. Dios, ¿por qué voy como más lento ahora? Da volteretas más rápido. Coño, Link. Eso es una pared. Ah, venga, hombre. Déjame matar. Derríbala. Venga. Nah. Necesito bombas urgente. Madre mía. Puerto está atardeciendo, me lo parece a mí. Hostia, que contaminación, ¿no? Esto es exagerado. O sea... Madre mía, el plano con la textura descarada. No me había dado cuenta. No tengo ni idea de dónde tengo que ir. Y Epona me ayudaría aquí a ir más rápido, la verdad. No poder llamarla es una putada. No. Vale, me parece que por aquí no es. O sea... Llámame tonto, pero me parece que estoy siendo el imbécil. Eh, eh, eh. ¿Cartero? ¿Tú qué haces? ¿Qué pintas en todo esto? Porque no he salido de una pared en la que no se puede pasar. ¿Qué voy a hacer ahora? Tiene que... Carta. Soy el cartero errante. A propósito, tengo que presentarme. A propósito, tengo que presentarme. Tengo que también una carta para ti. Es curioso que Link lleve viviendo en el pueblo ese no sé cuánto tiempo y no conozca el cartero. Venga, sí, tira por ahí. Adiós. A ver, veamos. ¿Dónde está la carta? ¿No decía que le da de A más para ver la carta? Ah, correo. Perdón, vale. Implicación del cartero. Siempre que llevo correo dirigido a ti... Este es el correo. ¿Me has enviado tú a mí un correo para justificar tu existencia? Madre de Dios. Aquí el que no trabaja es porque no quiere, ¿sabes? Sí, está anocheciendo. O sea, hay ciclo de día y noche. Eso mola. Aunque la verdad es que las noches en este juego son demasiado oscuras. Perro esquelético. Ah, vale, hay distintos enemigos por la noche. Bien, supongo. Con la saca hincha. ¿Dónde demonios tendré que ir entonces? Espérate, por ahí tampoco parece que se pueda ir, ¿no? Joder, corre Link. Esto va a ser un sin dios, macho, de perderme por ahí. A ver. Estoy aquí. Tal vez tengo que ir a... A la parte esa del bosque, me han dicho. Voy a probar, no pierdo nada por intentarlo. Espero que el mon no me robe mi candela, broma, macho. Por esto no veo nada. A ver si estoy yendo bien. Bof, que vale. Eh, quita... Sácalo, sácalo, sácalo. Vale. Pero... ¿Por qué no ha querido quitarle la niebla? Joder. Esto no funciona. Creo que me han estafado. No sé si es por la izquierda o por la derecha. A lo mejor es por la derecha. Tiene pinta de que lo fuera. Voy a probar por ahí porque hay un punto luminoso, vamos. No por otra cosa. ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! Se hizo un recuento de votos. ¿Qué estafa es esta? Me voy a gastar el candil con la tontería. Me voy a tener que ir a comprarle al tanto de miel. Le he dado. Fíjate que se está dispersando ahora. ¡Madre mía, el veneno! ¡Qué manía me tiene! Contentico me tiene además también. ¡Venga! ¡Fush! ¡Fuera! ¡Venga! ¡Vamos! ¡No, quieto! ¡Fuera el viento! ¡Venga! ¡Venga! Ahora voy a asegurarme. ¡Venga! Estoy al puto lado. ¡Venga! ¡Madre de Dios! Vale, voy a guardar el candil porque esto está más gastado ya que la madre que le pareó. ¡Vámonos! Templo del bosque. No creo que sea por aquí, ¿eh? Si te digo la verdad. El templo del bosque ya he ido. No tiene sentido ir otra vez. Y sin embargo hay un punto lila. Voy a probar a ir por el otro lado. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Madre mía! El candil dura a menos que... Me estoy pasando por donde más enemigos hay, por si acaso. Se me va a gastar y me va a hacer una gracia. No quiero llenar una botella de aceite teniendo a una... A una hada. Se me gasta, se me gasta, se me gasta. ¡Ja, ja, ja! He derrotado el sistema. Ya me queda un uso más, por si acaso. Dime que es por aquí. Dime que no he hecho el timbécil. ¡Aaah! Bien, ¿cómo vuelvo? Oye, no tendré a... ¡Oh, no! Ha desaparecido. He hecho el imbécil definitivamente. No sé por dónde tengo que ir. ¡Perfecto! Sí, ahora... Lo divertido va a estar aquí. Si me como el veneno, ¿dónde me vas a devolver? Pero como me devolvas aquí otra vez, directamente he perdido el juego. Muchas gracias, menos mal. Ah, pero vamos a ir yendo al templo. Bueno, de hecho tengo que ir para recargar el candil. Pregunto si no habrá que darle alguna cosa aquí. ¡Uh! Bonito... Bonito portal. No sirve esto para nada, ¿verdad? La, la, la... A ver, pájaro loco. Candil. Mételo para adentro. Guárdalo. Y ponte esto. Toma tus 20 rupias. He dicho que... La gente dice que puedes ir sin pagar al pájaro, pero vamos a ver. Pero te pica, te quita vida. Prefiero perder 20 rupias que tengo 300. Y tengo el máximo. Y las voy a recuperar enseguida. Que no, que me quite vida al puto pájaro. Vale. Sigo estando tan perdido como antes. El único camino que veo así distinto es el de la izquierda ese. Pero bueno, a lo mejor tenía que volver al pueblo y hacer alguna otra cosa. No lo sé. Tendría que leer las conversaciones que me dicen, la verdad. Se da una idea. Quita el viento. ¡Quita! ¡Quita! A ver, por ahí. No sé si sirve para algo, pero yo voy. Esto no es un camino. No, no lo es. Ahora que volví a sacar esto. ¡Quita! Vamos, vale. Guárdatelo. Bien. Pues estoy perdido. Voy a volver al pueblo. Porque la verdad no se me ocurre ninguna otra cosa que hacer. Vale, vamos a ver. No veo una mierda. Me estaba estampando contra la puta pared. Vale. Vale, a ver, he vuelto al bosque. O sea, había algo. Me había dicho pasar algo de un bosque, yo creo. A ver, no. Si lo corto todo y no cojo las rupias, no hacemos nada. Voy a volver para atrás. Es que otra cosa no se me ocurre qué hacer, vamos. Vale, aquí es donde empezo. ¿Me vuelvo al pueblo? A ver si pasa algo o algo, no sé. Porque la verdad es que estoy un poco perdido. Corre como un elfo, vamos. A ver, aquí hay algo... No, aquí puedo llamar a Epona. A ver si esta vez quiere acudir. Neeeh. Pasa de mí. Au. Vale, estoy un hordón. Nada por aquí, nada por allá. Hola, ¿hay alguien en casa? Está cerrado. Tienen la mala costumbre de dormir por la noche. No como Link, vamos. A ver, rupia, ¿qué te crees tú que te vas a escapar? De eso nada. Voy a tirar por ahí y eso. Hasta que coja la rupia. La cogió, la veo por ahí. Ven conmigo. A ver, una cosa que me dijeron es que... Seguro que es mentira, cabrones. Que pegando a las gallinas... No te atacaban. A ver, tengo salida cerca, así que... A ver. Vamos. Estúpida gallina, ven aquí. Si no quiero, no quiere hacerte daño. La hemos liado. ¡Ja, ja, ja! Sí, se puede manejar la gallina. Je, je, je. ¡Je, je! ¡Ah! Dios, como triunfa. Vamos. Ataque gallina. ¡Ah! Solo son unos segundos. ¡Qué cabrones! Mola el easter egg. Está guapo. Vale, el caso es que sigo estando tan perdido como antes. Si no, más. No, no comprendo qué tengo que hacer. O sea, tenía que ir a no sé qué bosque. Yo creo que me han dicho, pero... Del bosque acabo de venir. Rancho. Nada más. Pues nada, de verdad. Me he perdido totalmente. Mira lo que voy a hacer. Voy a volver a la casa de Link. Espera un momento. La casa de Link había algún sitio oscuro, ¿no? Donde no se podía pasar. ¿Me suena? Voy a la casa de Link. Voy a la casa de Link. Debe ser por ahí. A Link, a tu puta casa. ¿Se podrá dormir, por cierto, para hacerlo de día? Yo no veo ninguna cama. Link, ¿cómo demonios duermes? Creo que era ahí arriba donde dormía. A ver, pero aquí era... Había una especie de almacén raro con... Que estaba todo hiperoscuro. A ver. Anda, soy un... Un cofre. Lástima que no los voy a aprovechar las 50 rupias. Bien, no me cabe en la bolsa. Perfecto. Vale. Menos mal, menos mal. Hola, guapo. Esto sirve de muchísimo, me parece a mí, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer... Creo que voy a cortar por hoy aquí ya. Creo que me han salido tres vídeos de esto. Y... Miraré, miraré en internet a donde demonios tengo que ir después. Y ya está. O sea, es así de sencillo. No, Link no tiene cama en su puta casa. Maldito vampiro. Ah, dónde está la porra. Mira el cuadro de Epona. Ahí está. Muy bien. Vale, voy a cortar aquí. No, que me... No prenda fuego a la casa, que está feo. No quiere cambiar de objeto ahora. Creo que no empuja. Un momento, ¿qué? Ay, él le he preguntado sin querer a Midna. Eldin por el oeste. Ah, es verdad. Me lo habías dicho, sí. Y yo incluso lo dije, hay que ir al oeste. Pero no te hice ni puto caso. Bueno, nos vemos el próximo día de todas formas porque... Porque sí. Porque ya... Por hoy está bien. Así que el próximo día ya grabaré y ya iré a Eldin. En el oeste. Así que nada, nos vemos hasta... Nos vemos el próximo día. Hasta luego. Hasta luego.